15 ATERRADORES MONSTRUOS DE PANTANO CAPTADOS EN CÁMARA El pantano es un lugar que está rodeado de historias y misterios sobre aterradores monstruos que de seguro no querrás conocer. Es por eso que hoy veremos 15 aterradores monstruos de pantano captados en cámara. 15. EL HOMBRE LAGARTO DE BISHOPVILLE En Bishopville, Carolina del Sur, la noche del 29 de junio de 1988, un joven llamado Christopher Davis, de 17 años de edad, fue testigo de algo realmente espantoso. Cuando terminaba su turno en McDonald's e iba rumbo a su casa manejando su automóvil por la carretera, de pronto su neumático se desinfló y tuvo que detenerse para poder cambiarlo en medio de la noche. Esperó a que alguna persona pudiera pasar para que lo ayudara, pero se cansó y decidió hacerlo él mismo. Luego de terminar de cambiar el neumático, se disponía a entrar a su automóvil, pero divisó una criatura de más de 2 metros de largo que salía de un campo cercano e iba a gran velocidad hacia él. Christopher, con un gran miedo, subió a su vehículo y cerró la puerta. El monstruo golpeó el cristal del auto y Christopher logró ver que tenía tres dedos cubiertos de escamas verdes. El joven aterrado encendió el auto para poder dejar a la criatura atrás, pero el monstruo se subió encima dando fuertes golpes al techo. Viendo esto, Christopher comenzó a maniobrar para poder deshacerse de ese ser y finalmente lo logró. Al llegar a su casa, Christopher estaba paralizado por el miedo. Cuando ya se recuperó del miedo de ese evento, le contó la historia a su padre y él decidió ir al lugar de los hechos, pero no encontró nada. Tiempo después de conocerse la historia de Christopher, varios habitantes de Bishopville comenzaron a registrar avistamientos de una criatura similar a la descrita por el joven en los pantanos del pueblo. Muchos policías estuvieron rondando los pantanos por varias noches y lograron encontrar unas huellas muy raras de un animal desconocido. También podemos destacar que Christopher realizó un dibujo del ser que él vio y aquí nuevamente les adjunto la imagen para que lo puedan apreciar. 14. Criaturas en los pantanos de Francia La primera vez que apareció una de estas criaturas fue en 2012. En Sené, una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña. Dos criaturas parecieron salir del lodo en la Bretaña francesa para colocarse al borde de un sendero costero, asombrando a los turistas que visitaban el lugar. Luego de un tiempo se dio a conocer que en realidad eran esculturas hechas por la escultora Sophie Prestigiacomo. Sophie indica que refleja en sus criaturas del pantano el intenso diálogo entre los seres humanos y la naturaleza, estableciendo una relación directa entre ambos. Es por esto por lo que está situado en medio de la naturaleza, y de hecho, el lugar más adecuado para ellas son las reservas naturales. Tras esa gira, las esculturas desaparecieron dejando un vacío en los habitantes, pero afortunadamente regresaron acompañadas de más esculturas de Sophie, y actualmente están asentadas en el pantano de la Reserva Natural de Sené de nuevo. 13. Monstruo del pantano de Honey Island El monstruo del pantano de Honey Island es una legendaria criatura críptica bípeda que se encuentra en Honey Island, Louisiana, desde principios de la década de 1960. Los nativos americanos también lo llamaron a menudo Letish y Tainted Cater, por los Cajuns, o incluso Louisiana Wookiee, debido a su parecido con la especie Wookiee de Star Wars. A menudo se describe como de siete pies de altura y bípedo, con cabello gris desgreñado, ojos amarillos aterradores, y en la criatura a menudo huele horrible. También supuestamente tiene patas palmeadas. La mayoría de la gente cree que el monstruo es mitad primate y mitad reptil. El primer avistamiento afirmado fue en 1963 por Halland Ford, un controlador de tráfico aéreo jubilado que se había dedicado a la fotografía de vida silvestre. En 1974, el monstruo ganó fama nacional después de que Ford y su amigo Billy Mills afirmaron haber encontrado huellas inusuales en el área, así como el cuerpo de un jabalí al que le habían cortado la garganta. Ford continuó buscando a la criatura durante los siguientes seis años. Después de su muerte en 1980, supuestamente se encontró entre sus pertenencias un carrete de fotografías que mostraba a la criatura. 12. Envestida a un kayak Pete Joyce, un experimentado kayakista, exploraba el río de Carolina del Norte en Estados Unidos, cuando sintió un golpe intempestivo contra su bote. El impacto lo arrojó al agua, aunque su habilidad le permitió sostenerse con algunas ramas para evitar que el bote se volcara. Cuando giró su mirada hacia la izquierda observó el causante del choque. Era un cocodrilo que no dejaba de embestirlo. El incidente quedó registrado en el lente de una pequeña cámara que el deportista llevaba en el pecho. 11. Monstruo del Lago del Oso El monstruo de Bear Lake es un críptido que aparece cerca de Bear Lake, en la frontera entre Utah y Idaho. El mito creció originalmente a partir de artículos escritos en el siglo XIX por Joseph C. Rich, un colonizador mormón en el área, que pretendían informar relatos de segunda mano sobre avistamientos de la criatura. No todas las descripciones del monstruo de Bear Lake concuerdan, pero un equipo de folcloristas afirmó que se parece a una serpiente, pero con patas de unos 18 centímetros de largo con las que merodea a lo largo de la costa. Un artículo informó que la criatura tenía un gran cuerpo ondulante, con unos 30 pies de superficie expuesta, de color crema claro, moviéndose rápidamente a través del agua, a una distancia de 3 millas desde el punto de observación. Otros informaron haber visto un animal parecido a un monstruo, que nadaba más rápido de lo que un caballo podía correr en tierra firme, o incluso la velocidad de la locomotora más rápida, y tenía una cabeza descrita de diversas formas, como similar a la de una vaca, nutria, cocodrilo o morsa. Se informó que su tamaño era de al menos 3 metros de largo, pero algunos relatos indican que medía alrededor de 6 metros. Y en cuanto a su avistamiento, una carta de 1907, publicada en un periódico de Logan, Utah, afirmaba que dos hombres habían visto al gigante de Bear Lake atacar su campamento y matar a uno de sus caballos. Un niño de 4 años afirmó haberlo visto en 1937, y un líder de los Boy Scouts dijo verlo en 1946. El último avistamiento informado del monstruo fue en junio del 2002, cuando el propietario del negocio de Bear Lake, Brian Hirsch, afirma haber visto al monstruo. 10. Mamlambo. Conocido por los nativos como el succionador de cerebros, esta monstruosidad cuasi-reptil aterrorizaba a las aldeas alrededor del río Tsintlava, en Sudáfrica, y era conocido por arrastrar a sus víctimas a sus turbias profundidades, donde devoraba sus rostros para consumir su cuerpo y sesos. Se dice que habita en el río Tsintlava, también conocido como el río Umsinlava. Este animal ha sido descrito por testigos presenciales con una asombrosa longitud de 2 metros de largo. Y otras descripciones incluyen una cola larga, cuatro patas rechonchas, un torso de cocodrilo, un cuello serpentino y una cabeza de caballo. 9. HOMBRE RANA DE LOVELAND. Los hombres rana de Loveland, también conocidos como los lagartos de Loveland, son críptidos que derivan su nombre del área que habitan, cerca de Loveland, Ohio. Sus propias criaturas han sido avistadas en el condado de Claremont. La rana en Loveland ha tenido cuatro avistamientos, uno en 1955, dos en 1972 y uno en 2016. El avistamiento de 2016 tiene evidencia en video asociada, pero es probable que sea un engaño debido a su ubicación en una ciudad. Los hombres ranas de Loveland son ranas bípedas, como se hace evidente debido a su piel coreácea, así como a sus manos y pies palmeados. Las criaturas tienen cabezas de rana con piel arrugada encima y miden alrededor de un metro de altura. Estas anomalías anfibias han conmocionado y aterrorizado tanto empresarios como agricultores y policías, y siguen siendo uno de los misterios criptozoológicos más intrigantes de los Estados Unidos. Uno de los casos más intrigantes encontrados es el de Loveland Frogmen o Loveland Lizards. La historia de estas singulares criaturas comienza en mayo de 1955, en un solitario tramo de carretera que bordea el río Miami en el condado de Claremont, justo en las afueras de un pequeño pueblo conocido como Loveland, Ohio. Aproximadamente a las 3.30 AM, un hombre de negocios llamado Robert Hunnicott afirmó haber sido testigo de tres entidades bípedas cuasi-reptiles que se congregaban al costado de la carretera. El hombre detuvo su automóvil junto a la acera y observó a estas criaturas durante lo que estimó en unos tres minutos. 8. Maldición del río Saco La leyenda de la maldición del río Saco se remonta alrededor de 1547. Una tribu de indios que vivían en la isla Saco adoraba a un monstruo del río. Una noche, tres marineros borrachos se dirigieron a la isla de Saco. Agarraron a una madre y a un niño y los enviaron a toda velocidad a las cataratas de Saco. Creían que sobrevivirían a la caída, pero no es sorprendente, no lo hicieron. El esposo maldijo el río Saco y exigió que el monstruo del río matara a tres hombres blancos cada año para vengar las muertes. El monstruo del río, que a veces se llama el mono blanco por su apariencia humana, ha sido visto varias veces desde 1547, y la más reciente fue en 1970. 7. Las criaturas de Mount Desert Island El primer avistamiento de serpientes marinas en el área se informó en 1793. Un capitán llamado Crabtree vio una criatura de 18 metros de largo nadando cerca de su barco. La criatura miró el barco, pero estaba más interesada en los pájaros que volaban sobre su cabeza. Casi desapareció antes de que alguien pudiera realmente reportarlo como una criatura marina real. Se han realizado avistamientos similares en Cranberry Island. Otro capitán llamado David Trullo informó haber visto un monstruo similar en 1827, mientras pescaba cabala en la isla Mount Desert, y según los informes lo arponeó. Pero la criatura escapó. Los avistamientos fueron más frecuentes en el siglo XIX y se detuvieron lentamente en el siglo XX. 6. Ponik, la criatura del lago Pohinagamuk Ponik fue visto por primera vez en 1873, y se informó que se lo vio caminando por la playa y escupiendo fuego y llamas, como lo haría un dragón. ¿Es esto cierto? Difícil de decir. Lo que sí sabemos es que el alcalde de Pohinagamuk, Guy Leblanc, informó haber visto al extraño ser en 1990 durante un paseo en bote por el lago. Todos en el barco informan haber visto a la criatura. Pero incluso hoy en día, la mayoría dice que simplemente se parecía a un esturión gigante. Con el tiempo, Ponik ha sido descrito como un ser con cabeza de caballo, aletas y cuerpo de serpiente. Y que cuando nadaba, se creaban jorobas en el agua. En 1997, una empresa local de Maine ofreció al público 500 mil dólares por una fotografía de Ponik, y nadie ha reclamado este premio todavía. 5. El monstruo de Poco Moonshine, Princeton Este lago en el condado de Washington ha albergado historias de monstruos lacustres, desde que cualquier persona en el área puede recordar. Algunos incluso han informado haber visto seres con forma de serpiente, junto con los rastros que dejan cuando entran y salen del lago. Si bien no hay fotos de las criaturas, los lugareños estiman que miden entre 10 y 40 pies de largo, y podrían remontarse a 1873. 4. Casi, la serpiente marina del área de la Bahía de Casco. Edward Preble, quien navegó por primera vez en las aguas de la Bahía de Penobscot, vio una gran serpiente flotando inmóvil y cerca del barco. El capitán del barco le ordenó remar e investigar. Cuando Preble se acercó, el animal levantó la cabeza 10 pies por encima del agua, miró el bote y se alejó nadando. En 1780, se informó de un avistamiento similar por parte del capitán George Little en Broad Bay. Los informes iniciales estiman que la criatura mide 45 pies de largo con una cabeza muy por encima de la línea de flotación. 3. Monstruo de Storjon, en Suecia. Es el quinto mayor lago de Suecia y está en el condado de Jamtland. ¿Su monstruo? Cuenta la leyenda que el lago es la casa de una criatura no identificada que se deja ver muy de vez en cuando. Su nombre es Storchhutviet. El primer avistamiento de este monstruo tuvo lugar en el siglo XVII y es descrito habitualmente como un reptil acuático de unos 6 metros de largo con aletas y cabeza de perro. Algunos dicen incluso que tiene crestas. Actualmente hay varias cámaras sumergidas en el lago Storjon, por si el monstruo quiere dejarse ver. 2. Criatura de Lavinkir en Rusia. Lavinkir Devil, también llamado Neski, en honor al monstruo del lago Nes, es el nombre del monstruo que habita en las aguas de este lago siberiano. Es una criatura marina de más de 10 metros de largo. Sus primeros avistamientos son antiquísimos. Dicen que anteriores incluso a los de Neski y también ha tratado de ser localizado con la ayuda de un sonar. Pero la verdad es que, diga lo que diga la leyenda, certeza de su existencia no hay. Eso sí, hay científicos que consideran que debido al aislamiento de esta zona de Rusia y a sus condiciones climáticas sí podría existir alguna especie antigua que haya logrado sobrevivir a la extinción. Las leyendas dicen que si quieres tratar de verlo debes viajar a Siberia en invierno, porque dicen que es desde el final del otoño y hasta el final del invierno cuando se deja ver. 1. Criatura en Islandia. Islandia es reconocida por sus grandes creencias en los duendes y los elfos. Sin embargo, existen otras criaturas que están al acecho en el país nórdico. Una de estas criaturas es el gusano Lagarfeot, algo así como el lago Nes de la nación nórdica. Pues según la leyenda, el lago Lagarfeot, de 25 kilómetros de largo y 367 metros de profundidad, es el hogar de este monstruo legendario. Los registros históricos del siglo XIV afirman que el monstruo era una serpiente que se transformó en una bestia feroz para agrandar un anillo de oro colocado alrededor de su cuerpo por una joven. El Island Review Online, después de realizar diferentes estudios, declaró que la serpiente gigante que habita el lago Lagarfeot sí existe realmente. Los estudios realizados fueron a un video realizado por Yortur Yerulf, lo que dio como conclusión que su video era auténtico. La comisión también consideró que una fotografía, que también parecía mostrar a la legendaria serpiente, era otra evidencia de su existencia. En el caso del video de Yortur, el granjero consiguió capturar a la criatura en video una mañana de febrero de 2012, desde la ventana de su cocina. El video fue rápidamente publicado en el sitio web de la emisora nacional RUV y después en la televisión nacional islandesa. El video fue reproducido más de 8 millones de veces, lo que llevó a expertos en criptozoología de todo el mundo a desplazarse hasta Islandia en busca de la mítica criatura. Sin embargo, algunas personas consideran que esta es una leyenda más. Pero los verdaderamente creyentes son personas que han trabajado en el lago y que han contado sorprendentes historias sobre una misteriosa masa en el fondo del lago y la forma inusual con la que se movía. Incluso, quien lo ha visto afirma que el gusano Lagarfeot mide unos 22 metros o incluso más grande, aunque todavía sigue siendo una leyenda. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like, eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando. Gracias.